Presta mucha atención, ser pobre o vivir cerca de un pobre es muy peligroso. En este video te voy a aclarar por qué pienso así. Los gobiernos trabajan para erradicar ciertas enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, luchan contra el narcotráfico. Pero no se han dado cuenta que lo más peligroso hoy en la población es el virus de la pobreza mental. Este virus está contagiando entre la sociedad y estamos haciendo ciudades y países pobres. Entonces, la pobreza no es un factor meramente económico, sino es un factor mental. Hasta en los países más pobres existen ricos. Ojo, no te estoy juzgando si en tu vida existe la pobreza mental, pero sí te estoy cuestionando y te quiero demostrar que tú puedes erradicar ese virus de tu vida si tú así lo decides. Estos son algunos de los síntomas que tienen las personas con pobreza mental. Ejemplo, al pasar los segundos de este video, si te estás enojando conmigo, es uno de los síntomas. ¿Sientes de repente que la culpa de todo lo tiene el gobierno? Es otro de los síntomas. ¿De repente tienes dinero y sientes que te lo gastas y no sabes ni siquiera en qué? Ese es otro de los síntomas. ¿Sientes que realmente no te está alcanzando el dinero que estás ganando? ¿Te enoja, te da envidia cuando ves que una persona realmente tiene buenos resultados en su vida? Es otro síntoma muy importante. ¿Eres de esas personas que critica a los demás? ¿Eres de esas personas que cuando tiene un problema se ahoga en un vaso de agua y pasa semanas lamentándose y llorando por la misma situación? ¿Eres de las personas que en los últimos cinco años no has leído ni uno o dos libros? Un estudio que hicimos en una empresa en la que trabajamos, investigamos a 200 personas que trabajaban en la bodega de esta empresa. Y descubrimos que el 40% del salario de estas personas se iba en comprar refrescos y tomar alcohol. Es increíble cómo hay gente que está criticando y renegando contra el gobierno, siendo que está tirando su capital y está tirando su dinero en cuestiones tan superficiales como ser el alcohol, el cigarro o los refrescos. Ojo, no estoy defendiendo a los gobiernos y claro que necesitamos un Latinoamérica mucho mejor, con mejores gobernantes, con mejores políticas. Pero sí te estoy cuestionando a ti, porque si tú sigues quejándote sin tomar acción, vas a seguir en la pobreza. Existen tres maneras de erradicar la pobreza de tu mente. La primera es reconocerla. La mayoría de los pobres ni siquiera quieren reconocer que tienen mentalidad de pobreza. Dicen algunos psicólogos que cuando tú reconoces un problema, ya tienes el 50% resuelto. Un drogadicto es imposible que salga de las drogas si primero no reconoce que están las drogas y que está mal y quiere cambiar. Así que el primer proceso de cambio es reconocerlo. Recuerdo cuando me tocó reconocerlo fue muy duro, porque yo me sentía muy inteligente a pesar de que no tenía resultados económicos ni laborales en mi vida. Más sin embargo, yo me consideraba una persona muy inteligente. Reconocerlo es un proceso de adaptación y es un duelo bastante fuerte. Pero si lo superas, empiezas a cambiar inmediatamente. El segundo paso es alejarte de la ignorancia y empezar a acercarte a la cultura, al conocimiento, a las herramientas, a la información. Es increíble saber que en países latinos no se está leyendo ni un promedio de dos libros por persona. Estamos completamente mal. Si quieres erradicar el virus mental de la pobreza, empieza por leer, empieza por investigar, empieza por conocer, empieza a asumir esa responsabilidad de que tú eres el responsable de tus resultados. Y la tercera herramienta es no esperes pócimas mágicas o resultados milagrosos. El pobre pretende ganarse la lotería porque quiere todo de hoy para mañana. Ojalá y la ganes, te lo deseo. Más sin embargo, las probabilidades son mínimas. No esperes que algo se solucione de aquí a mañana. Entiende que tu cambio es un proceso paulatino de actividades, disciplina, valores, cultura, información que va llenando en tu mente. Y poco a poco va cambiando. En los casinos, los juegos de azar, el 80% del consumismo es de personas pobres. ¿Por qué? Están esperando esa famosa pócima mágica. Si haces un acto de humildad, seguramente estarás reconociendo algunas cosas. Si dejas que tu máscara de ego te siga limitando, seguramente estarás enojado conmigo o con la información, o estarás diciendo que esto a lo mejor no funciona y es una pendejada. Coméntame aquí abajo qué opinas. Acuérdate, con mucho respeto, la base y la esencia de la vida es generar vibras y energías positivas. Y el respeto es una herramienta fundamental. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!